¡Ooooy! ¡Me salvé, me salvé, me salvé! ¡Ooooy! ¡Se desapareció! ¿What? ¿Qué? ¡Hola! Hola, magos y magas. Espero estén listos para jugar un rato pues un nuevo hack navideño de Super Mario World. Claro que sí. El día de hoy le vamos a estar dando a un hack llamado Christmas Island o la isla navideña. Se ve hermoso, se ve precioso y ¿saben qué más? Se ve maravilloso y muy navideño. Así que vamos a darle cracks. Vamos a darle cracksazos. ¡Qué bonito! ¡Jo, jo, jo! Bienvenido a la isla de la Navidad. La princesa Peach te ha mandado aquí para recuperar los regalos de Iggy Koopa. Tengo una aventura muy feliz. Dice Don Marrito con música de Crono Trigger me parece. ¡Ulala! ¿Qué comienzo, eh? Don't Snow Me Down. Primer nivel. ¡Vamos para allá! Y quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad pues mis maguitos y maguitas. Sé que aún falta falta tiempo para Navidad. Sé que aún faltan unos cuantos días. Pero igual quería aprovechar en saludarlos. Oh, pensé que era parte de la decoración ese amiguito. Voy a estar haciendo un stream especial. Un par de streams especiales navideños en mi canal de Facebook por si quieren ir a chequearlo. Ya saben que hago streams todos los días por Facebook cracks. Todos los días estoy por ahí dándole al Mario Maker. A muchas otras joyitas. Así que si me quieren acompañar pues ya lo saben. Son bienvenidos cracks. Vamos a estar jugando seguramente hacks navideños por allá también. Así que los espero, ¿ah? Los espero cracks. Los espero. Ya saben que la descripción del video siempre dejo mi mis redes. Ahí está mi red de Facebook para que me puedan seguir, ¿ah? ¡Claro que sí cracks! Pero bueno, por ahora nos vamos a continuar este el loco, locurón, ¿eh? Claro que sí. Tranquilitos. ¡Ulala! Tenemos flor de fuego, tenemos estrellita. ¡Qué bonito! Con todo hechos unos locardos. ¡Bloom! ¡Bloom! Eh, blim. Hay un montón de topardos. Se ve difícil este, ¿ah? Se ve, se ve con... Por lo que estoy viendo, va a ser complicado, creo. O sea, y lo digo por la... Por cómo es el primer nivel, ¿no? O sea, ya con Hammer Bros de frente, ¿no? Ya es un poco... Un poco locardo, ¿no? Un poco, un poquito locardo, pero... ¡Oh! ¿De dónde saliste, hermano? Bueno, topardos. Los... De los enemigos más letales del Super Mario World. Tenemos topardos. Jugadores de fútbol americano. Hammer Bros. No se anda con rodeos. Este hacksito de la isla navideña, ¿eh? No se nos anda con rodeos, pero tranquilos. Tranquilos que el marrito se va a encargar, pues. Nos vamos al siguiente nivel. Snowy Blocks. Bloques nevados. A ver. ¡Uy! ¡Qué bonita musicita! ¡Miren las decoraciones! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta lo bien decoradito que está esto! ¡Apruebo! ¡Me agrada, oigan! ¡Pa-pa-pa! ¡Pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa! ¡La musiquita navideña de Mario Maker! ¡Qué hermoso! ¡Ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra! ¡Me encanta esa musiquita navideña! Trae... Me trae recuerdos de Vietnam. No lo voy a negar. Recuerdos de Vietnam a veces con los niveles troll de Mario Maker, pero... Eh... Buenos... Buenos sentimientos en general, ¿eh? Me dan ganas de... De jugar Mario Maker. Al toque nomás. Me dan ganas. Allá jugaremos más Mario Maker por aquí también. Tranquilitos, ¿eh? Mucho Mario Maker se viene también, cracks, ¿ah? No lo duden... No lo duden. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-p-ra-pa-ra-ra-pa-pa-pa-pa. Pa-ra-ra-pa-ra-pa-ra-ra-ra-ra-ra-pa-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Me encanta. Es como un remix, ¿no? Que suena a los Super Nintendo. Me agarró ese apestosón. Me agarró la plantiqui virañiqui. Cuidadito. Siento que ese nivel está un poquito más fácil que el anterior, no sé qué opinan ustedes. Al menos los enemigos están más tranquilos Acá arriba hay algo de todas maneras Un par de vidas, tres vidotas Qué rico Qué rico el viduelón Perdí mi flor Navidad con marrito Navidad con el marrito Momento muy especial Encontramos viduelitas Matamos jugadores De fulvito navideño Perdemos el honguito Yo creo que mejor escapamos Nos vamos de aquí Grande marrito Grande hermano Perdí todos mis poderes como ustedes habrán podido Observar Soy un pequeño marrito Pero ni modo Es lo que hay La caverna de Sleep Slight Qué buen musicón Ten cuidado de no pararte sobre los school trains Ok Te podrían mandar volando Dice Ya Pero los school trains son como plataformas Deberían servirme Uy qué musicón De Yoshi's Island Las monedas están congeladas aquí Uy cuidado con estos apestosos que Patean sus Oh dios mío Se rebalan todos aquí Vamos un hongardo papá Un hongocit Si no como Oh por deus Ay 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 Wow Se mueve bastante rápido No mentían Cuando nos decían que se movían rápido las school No sé cuantitos Ya necesito un hongo hermano Un hongazo Un hongazo pues No me vas a decir que no me vas a dar hongo Ahí hay un hongardo Ya Listo Vamos Ahora una flor de fuego hermanito Salto de fe Uf Ya excelente Acá nos rebalamos Uuuu Miren al barrito disfrutando ahí su rebaladera Vamos crack Me recuerda a los niveles de Mario Maker 2 Que son con rebaladera Hermoso 10 puntos A un nivel de Super Mario World también No que era así En el Super Mario World original eh En el original Que es esto Prepárate para la pelea de tu vida Mario Métete adentro No te haré daño Te mataré Wild Reznor Oh no Un Reznor Viene batalla contra los Reznor Pero que Reznor Navideños Será o como Uy que tal musicón Uuu Es un nuevo boss Ok Hay que chancarlo nomás Ok No hace mucho el Reznor Oh Ok Ya bueno ahí Ahí al menos se puso las pilas ¿No? Es medio raro Oh No puedes contenerme Ni siquiera trates Pagarás por eso Oh por Dios Está locazo el Reznor Está re loco el hombre Ah Toma No Me dio Ah Cuidadito con las Con la lenteadita ahí Ah Oh Me salvé Me salvé Me salvé Oh Se desapareció What ¿Qué? Oh no Eh hizo trampa No das trampa Pues Reznor Ah Dios mío Un poco injusto esto Ah No sé si es un glitch O que demonios Pero no me parece justo que el Reznor Desaparezca y yo no pueda desaparecer Tiene infinito hits Se puso intensa la pelea Se puso bien intensa la batalla Contra el Don Reznor Pero salimos campeones Marrito victorioso, muy tranquilo Un montón de puntos Y nos vamos al siguiente nivel Se abrió una casita La casita de Toad La Toad's Creep Uy que bien Grande Toad Me preguntan por qué estos hacks navideños no nos ponen la colita Acá está Toad, puedo entrar a saludarlo Una pena, bueno ya tengo donde recargarme Sin tener que retroceder mucho Uy el castillo ya Muncher Ruins, las ruinas de los Munchers Ulala Ulala esos son zombies, miren tienen la cara azul Los Koopa Troopas Se está poniendo creepy esto Se está poniendo Creepyberto Ay 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 Da miedo esto Está terrorífico La musiquita también ayuda Al mood terrorífico Ulala Nos metemos a las cavernitas ahora A las ruinas de los Munchers ¿No? Ok Cuidadito que se escupe su juegauri Me agarró Pensé que no me agarraba en verdad Pensé que no me iba a llegar a agarrar el compita Ya Saltamos ahí Este bota sus huesauris Eso me da un miedo Lo único malo de esto es que no sé qué cosas puedo traspasar y qué cosas no O sea me confunde un poco qué cosas son parte del fondo Qué cosas son parte de paredes ¿Eso es todo? Ah facilazo el nivel Enano O sea no facilazo pero duraba tres segundos Literal Tres segunditos Vamos Marrito Vamos a triunfar Claro que sí Oiga Don Hermanito Muy bien Muy good Muy bien Nos vamos ahora a Iggy's Castle Ok El castillo ya El final Ojito con eso El final El castillo de Iggybertos Extraño a Yoshi Tengo que decirlo Extraño a Yoshi Sing Ok Se ve recontra peligroso Ya la navidad quedó de lado En este nivel Quedó de lado por el peligro y el horror Blum 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 Ulala Todavía no puede entrar ahí Ajá Necesitamos el Poe Supongo Ok Pararara Parararara Ok Escapa, escapa, escapa Ya tengo que llevar el Poe Para sacar el otro Poe Y con el otro Poe Transformar en moneda los Munchers Y con eso puede entrar el jefe Tan corto el nivel ¿Será tan corto de verdad? A ver, esto lo activo Y entramos acá Esigui ya ¿Está rápido? Oh, sí, esigui Fasilazo Oh, por Dios Está re loco, ¿ah? Está re loco ¿Y cuántos hits serán? Espero que sean tres nomás, ¿ah? Porque sí está bien eléctrico el Iggy Sing Está bien eléctrico el hombre, ¿ah? Uf, me dio Es invulnerable cuando está atacando ¡Ah! Vamos, chancadito Oh, ¿no le di? Uf ¡Ay! Es demasiado ¡Ah! Demasiado escurridizo Toma Segundo hit Vamos Uno más Uno más Uno más Uf 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Wow! Me agarró Me agarró mal parado el Iggy Uf, está complicado, ¿ah? Está complicado, está complicado Pero todo se puede Vamos a recargarnos primero A la casa del Taudru Y volvemos con todo De Iggy Bertos, ¿ah? A ver, vamos otra vez Contra Don Iggy Esta vez estoy armado, ¿ah? Estoy armadísimo Primer hit ¡Perfecto! No, pues no puedo perder Ah, es que no puedo perder mi hongo En el primer golpe, ¿ah? Mala mía Pésima mía, ¿ah? Ya, segundo hit Buenísimo Lo hice bastante rápido Bastante fácil Así que vamos, ¿ah? Con todo, con todo, con todo ¿Ya? Que se ponga ahí A intentar atacarnos Ahí le damos ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Tercer hit Y sigue vivo Y me mató ¡Oh, por Dios! Ya, ahora sí, cracks Esta es Esta es la vencida Estoy preparadísimo Deben ser cinco golpes Me imagino yo Cinco hits Para matar a Don Igardo, ¿no? A Don Iggyzin Ya vamos el segundo Todo good Todo bien Todo great Todo magnifique Todo amazing Todo great Ya, ahí va el segundo Ya, perdimos la flor Pero al menos le dimos Ya, ok Acá Se murió Ah, ya estaba muerto, ¿ah? Ya la había ganado La anterior ¿Qué demonios es esto? Esta es la fábrica de Santa, ¿o qué? Oh, ¿es otro nivel? ¿En serio? ¡Oh, por Dios! ¿Continúa esto? ¿De verdad? Oh, Dios mío Y yo que me confié Ya perdí mi flor de fuego, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Uy, la musiquita está a diez puntos, ¿ah? Eso sí les digo ¡Oh, chapa la flor! ¿El verdadero jefe, acaso? ¿El verdadero demon? ¿Es otra vez él? ¿Cómo puede ser? Pero, por Dios Pero, ah, no me... ¿Sólo me dieron una flor? No, esto va a estar duro, ¿ah? Esto va a estar Durango Kit Eso sí les digo, ¿ah? ¡Oh, segundo golpe! ¡Vamos! Esquívalo ¡Ay, no! Me dio con el Fuegauri ¡Ah! No No, dale ¡Ah! Es el último hit, ya ¡Cháncalo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida ¡Así es la vida en este jueguito! Me suicido como un payasín Ya, vamos primero contra este Iggy Bertos Ya, primera transformation de Iggy Este es... O sea, es igual que la otra Solo que es más fácil Porque no tienes los fuegos del centro Pues, ¿no? Pero todo bien Ya le tengo el truco Es saltar justo cuando él ataca Y... Calcular más o menos Dónde va a estar cuando saltes Y lo chancas Ese es... No es tan difícil, en verdad Lo que lo hace un poco complicado Solo fue Gauris, ¿no? Como que ahí, ¿ven? ¡Blu! Ya está, se murió ¡Uf! Me agarró este desgraciado Me quitó la flor de fuego Este desgraciado Es un payaso, en verdad Es un payaso, Iggy Es un payaso Pero bueno Acá al menos me dan Una flor de fuego más Y con eso voy a tratar de... De sobrevivir, pues, ¿no? De ganarle a Iggy Que sea lo que Marrito quiera Que sea lo que Marrito quiera Y lo que Marrito pueda Oigan Ahí está la flor Y... Vamos a ver qué pasa Ahora sí, Iggy Tú y yo, hermano Tú y yo, gran duelo Ah, gran... No te lo puedo creer Te sigue acá No sabía que te seguía, ¿eh? No lo tenía mapeado eso No lo tenía mapeado Ah, ¿lo puedo chancar? Ok Eso ayuda, ¿eh? Bastante No sabía que lo podía chancar En verdad Cuando estaba dando vueltas ¡Uf! ¡Uf! ¡Le gané! ¡Vamos! Ya, ya está Le ganamos Gracias por jugar Todos terminan así, ¿no? Como que... Yendo hacia la derecha Hermoso 10 puntos Me encantó Me encantó Y bueno Nuevamente Desearles feliz navidad Mis maguitos y maguitas Vamos a decir Juegando jueguitos navideños No se preocupen Vamos a seguir dándole acá A la navidad con fuerza Si quieren que probemos otros hacks Otros juegos navideños Que tengan temática navideña Por favor, déjenmelos en los comentarios Vamos a mandar ahora Los tres saluditos Del video El primer saludo para Pablo Chido Que nos recomienda jugar FNAF 4 Que está buenísimo Ajá El segundo saludo para Gretel De gracia Que dice que está re chida La serie Y el último saludo para Yoshi Gamer 2021 Que nos recomienda jugar Dark Deception Ese lo tengo pendiente Lo voy a estar jugando de todas maneras A todos ustedes Les mando un enorme Enorme Abrazo Ya nos ha estado viendo Más y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias Gracias